Música Rescatamos un patrimonio olvidado en el baúl de las ruinas y del descuido, un patrimonio para toda la universidad, para la ciudad y para el país. Donde se continuarán consolidando propuestas pedagógicas que permitan comprender esa Colombia biodiversa, pluriétnica y multicultural. Este museo hunde sus raíces en la Escuela Montessori de Bogotá, que a la postre fue uno de los primeros institutos del país dedicados a la formación de maestras preescolares y que a su vez aplicó la pedagogía de Frobel y Montessori. Hoy, después de una inversión de 50 millones de pesos de recursos varios de la vigencia 2018, 112 millones de pesos provenientes de transferencias de la nación durante la vigencia 2019 y 249 millones 270 mil pesos de recursos propios de la vigencia 2018, sumando 411 millones 270 mil pesos de inversión total para la recuperación de la ahora nombrada Casa de la Vida Museo de Historia Natural, que se convierte en un símbolo para unirnos en torno a la universidad, a su autonomía y dignidad. Quizás todos ustedes han escuchado que en los años 20 aquí empezó a funcionar el primer jardín infantil de Colombia, hasta que el Instituto Pedagógico Nacional trasladó sus áreas de funcionamiento a la sede actual de las calles 127 con novena y aquí se implanta o empieza a funcionar la Universidad Pedagógica Nacional. Esta construcción fue pionera en el país del esquema de jardín infantil y como tal había que recuperar y mantener los espacios en su forma original y la recuperación consistió principalmente en todo el proceso de desmonte de las estructuras no originales de la casa y que estaban en estado de ruina. Las carpinterías se mantuvieron lo más originales posibles, restaurando y se recuperó principalmente este espacio exterior que consiste en el patio central de la casa y se trató de mantener con elementos de diseño nuevos la esencia del diseño original. Esta estructura pasó de ser una bodega a no ser utilizada hasta que en los años 70 ven la posibilidad de instalar aquí algunas de las colecciones didácticas que se disponían en ese tiempo con unos requerimientos internacionalmente establecidos y se pudo hacer el registro ante el Instituto Alexander von Humboldt como una de las colecciones que hacen parte del patrimonio nacional de colecciones biológicas. El Museo de Historia Natural se va a configurar como un centro donde se va a recoger, donde se va a acoger a la comunidad en general para que pueda ser partícipe de la construcción de conocimiento biológico de un país tan megadiverso como ese como es Colombia. Todos los programas tienen que, por ejemplo, hablar de lo ambiental y esta es una aula que, digamos, nos permitiría acercarnos de otras formas a eso de lo ambiental. Allí también permiten hacer talleres, no solamente para el Departamento de Biología, sino también para el IPN, la escuela maternal, los administrativos. Lo van a poder seguir utilizando muchos más compañeros y compañeras de la universidad y sobre todo es súper importante que la gente va a poder apropiarlo, la gente que está afuera, nuestros vecinos, colegios, también van a poder venir acá. Es un día muy importante para nosotros, yo creo que también como universidad para que se apropien de esto que nos pertenece, no solo como licenciados en Biología en Formación, sino también como estudiantes de toda la universidad. Con esta actividad simbólica de entrega de la Casa de la Vida a toda la comunidad universitaria, iniciamos esta agenda cultural orientada a defender la universidad, su autonomía, su dignidad, a rechazar los excesos de la fuerza. En medio del dolor de los estudiantes y sus familias, que la vida florezca cada día en la universidad, que se arraigue en los procesos formativos que adelantamos y en prácticas solidarias del cuidado y el respeto. La Casa de la Vida se convierte en un símbolo para unirnos en torno a la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!